Amigos, estamos comenzando la audición mediada de hoy, ya que es viernes 16 de febrero. Ahora hay más Santa Cecilia. Amigos, estamos comenzando la audición. 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 Música 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 Que se escuchen los aplausos, por favor, muy bien, muy bien, me da... 26... ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿Tampoco? Que te toquen las mañanitas, dile. Dile a la que están narrando. ¿Van a bailar? ¡Ah! Dejen sus globos ahí. ¡Maldito! ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¡갑itos! ¡Gracias! ¡RENANDO! ¡RENANDO! ¡H Kiajón! ¡Gracias! 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 los invitamos a que se paren a bailar, que comen su fresco, que comen su nieve, lo que gusten, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.